No va a la vida, no es la verdad, que no se topara y eso no va a la verdad A la madre de los cosas que no las tienes en Perú El canal de las Américas y un chico como tu viajé No va a la vida, no es la verdad, que no se topara y eso no va a la verdad Que se lo calla un pañuelo, manda toda la tinta negra Y en cada esquina decía tu madre será mi suegra No va a la vida, no es la verdad, que no se topara y eso no vuelve más Ay sube que sube sube, ay mamá que va a la baja El parro que tiene espinas yo no subo con tu cara No va a la vida, no es la verdad, que no se topara y eso no vuelve más Ay sube que sube sube, ay mamá que va a la baja Los buenos amigos nunca nos olvidan, ¿ya qué? No va la vida Esa es la verdad Dios ahí va a ser Y eso sí no vuelve más No va la vida Esa es la verdad Yo sé qué pasa Y eso sí no vuelve más ¿Ya qué? No va la vida No va ser ya nada Y eso sí no vuelve más ¡Viva!